Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock Party won't stop, and it's four o'clock Iced out watch, I can get you one Tell your best friend, she get one to Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the base That ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, she an antique You got that new body, you a art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, muy caliente Caliente, caliente, caliente Caliente, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Oh, I make it hot, everybody on top Kiss me up, wanna lip-lock-lock Party won't stop And it's four-lock-lock-lock Iced out watch I can get you one Tell your best friend she get one two Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, lil' waist Move to the base That ass need a seat You can sit on me That's my old girl Yeah, she an antique You got that new body Yeah, you a art piece You like salsa Yeah, I'm saucy Caliente, muy caliente Caliente, caliente Hey, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato No, I just don't know you She gotta be Not even Merci Gracias por ver el video.